Las balas y el terror se apoderaron de nuevo de este centro penitenciario en Ciudad Victoria, Tamaulipas, que ha sido escenario de al menos otras 12 escaramuzas en los últimos meses. Por la tarde el ruido de metralletas y algunas explosiones comenzaron a escucharse hasta varios kilómetros a la redonda del reclusorio, ubicado en el céntrico barrio de Tamatán. El maldito gobierno es lo que hace, es todo lo que quiere el gobierno para Tamaulipas, ¿dónde está el cambio? Según las autoridades todo se inició cuando se disponían a realizar una revisión en las celdas. Testigos dijeron que varios policías salieron heridos por la puerta principal y fueron llevados a ambulancias de la Cruz Roja y Protección Civil, apostadas en las afueras del centro de reclusión. Yo no sé qué pasa en este penal, no pasa ni tantos meses cuando ya está de vuelta. La balacera se extendió por más de dos horas, mientras que columnas de humo salían desde los patios, al parecer de gases lacrimógenos. Muy bien, asustado, ya está asustado aquí. En marzo 29 reos se fugaron de este lugar a través de un túnel y días antes tres personas murieron en un enfrentamiento entre dos bandos de reos que disputan el control del reclusorio. Con 1.150 reclusos, el penal de Ciudad Victoria se ha convertido en uno de los más peligrosos del país, ya que alberga miembros de grupos criminales como Los Zetas y el Cártel del Golfo. Hasta ahora la situación continúa fuera de control, por lo que el número de muertos y lesionados aún es incierto. En Monterrey, Nuevo León, México, Francisco Cobos, Univisión.